Es en serio No, nosotros nos perdimos Es en serio En serio El circuito de cambalache Son duras Tres puertas duras Que disfruten al máximo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos que bajando No, no, no No, 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 no No, 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 no Allá Allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! pero había una parte para seguir para acá no aquí es por arriba en la zona de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! No, no sabes dónde está mi hija. Voy, voy zona 1. Disfrutando el flow y la técnica. Erick, ¿estás ahí? Gracias por ver el video.